Yo mi gente, que fue Talbertico y vendremos con un video reacción nuevo Mucha gente me pidió esta reacción después que yo hice la reacción de Nicki Nicole de Bizarrap Vamos a ver como está esto mi gente, muchos me han dicho que me voy a sorprender con esa Antes de empezarlo no olviden de seguirme en Instagram, albertico.tv rayita abajo Y si eres cantante y quieres promocionar tu música por aquí, solo dígame el correo electrónico que está ahí abajo en la descripción O si no, también el DM de Instagram, vamos a darle Yo, vamos a empezar, vamos a empezar con ese instrumental, yo Ya tú sabes que esto está pegado porque el instrumental está pegajoso El cantante se llama Trueno, este es Bizarrap Freestyle Session, la sesión de freestyle Empezó durísimo ahí, él es el campeón sin cinturón Vamos a seguir escuchando pa' ver, call ya Yo, ese points la me gustó durísimo Estoy lejos de casa, pero cerca del millón Que no está con su gente, pero yo, está haciendo money, yo Está haciendo money, ya tú sabes, la música deja de su dinero, so que si tú tienes mucho talento, métela en la música No tiene que matarte haciendo otra cosa, si yo, tú, yo, la música, si tienes talento pa' eso, ya tú sabes, mete mano ahí Ya, porque yo no reaccioné esto antes, porque ustedes no me dijeron que la reaccionara antes, coño, diablo A lo mejor ustedes me dijeron, pero yo no lo leí o no lo vi, no sé qué pasó ahí No sé si tienen voces, voces, sabes quiénes son, yo nunca lo vi, no te ven ahí, manito, sabes que yo lo hago así Yo soy un perro, vos sos un wannabe Yo soy un perro, vos sos un wannabe Yo soy como quien dice el duro, tú lo que eres un wannabe, tú lo que eres un copión que me quiere copiar a mí Que tú quieres copiar a la persona, como que dice un wannabe, como que tú quieres ser como esa persona Me gustó esa parte ahí, yo, se está pasando ¿Por qué tengo flow? ¿Por qué tengo free? ¿Por qué tengo hit? ¿Por qué tengo mil? Dídeo, te vas pa' matar un hit, pero con ritmo así, con skills Para darle en la face Para darle en la face, ya lo suena como un gringo ahí Para darle en la face Oye, él se ve jovencito, jovencito ¿Cuántos años tiene trueno? Dejen saber en los comentarios Se ve jovencito, Joey, tiene un talento durísimo Ey, estos rappers son ninjas peleando con el sensei Como que él es el sensei Una pregunta, mi gente ¿Esta rima es improvisada o qué? Porque se ve como demasiado duro para ser improvisada Pero yo sé que trueno ha estado en las batallas de gallo Que es de improvisación y todo eso Eso que me imagino que es improvisada Pero yo, está pasado Oye, beats a rock se está pasando con este beat Se pasó con el de Nicki y Nicole Ese instrumental, demasiado duro Este también tiene como un ritmo pegajoso O sea, que ya tú sabes que por eso es que tiene 30 millones casi Dime que freezado así va a tener 30 millones así de granada, muchachos En dos meses nada más Wow, se ha pasado Tiene mi respeto Tu trueno Te pasaste, loco Voy a seguir más a menudo tu música Porque se ve que tú tienes el talento Si esto es improvisado así, mira Imagínate lo que es escribiéndolo y todo eso Se ha pasado, loco Wow, man Yo, fue improvisado Porque se trancó ahí Como yo soy un tiburón Tiene un estímulo Se pasó Esto es improvisado Yo, mi respeto a trueno Yo sé que también Walsh es un improvisador también ¿Quién más? Hay más cantantes que son improvisadores Y eso Piensan que true No se traba Pero la rompe Porque empiezan de nuevo Flow real No soy yo mamá huevo Yo sé que no soy nuevo Ey, ey Eso Para mí yo creo que soy dominicano nada más O ustedes también lo usan MMG No lo voy a decir aquí Para que YouTube me dé el copyright O me bloquee el video Pues yo decíseme la palabra Yo no sé Aunque ya lo dijo aquí él Pero Pero como que ahora no lo quiero decir yo Pues si yo le da la gana De bloquearme el bendito video Porque se lo están pasando Bloqueando video Y dándome copyright Que yo he hecho malo Yo no he hecho nada malo Dígame por qué a mí Wow 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 Yo he escuchado ya Un par de sesiones De freestyle De Visa Rap Y yo digo que lo mejor está entre Trueno Y Nicki Nicole En mi opinión Si ustedes tienen una opinión diferente Déjame saber en los comentarios Pero en mi opinión Nicki Nicole Y Trueno Son Los mejores freestyle Que yo he escuchado de aquí ahora mismo Y no ha terminado Todavía falta aquí Yo no lo critico Porque tú me dirías A veces se tranca Porque he improvisado Esa vaina Es difícil de hacer Loco Yo a veces así empiezo Yo lo empiezo bien y todo Pero de repente me tranco A veces Y tengo que buscar una palabrita Es difícil Mezclarlo con una palabrita Tú tienes que tener mucho talento Para eso Él nació para eso Él nació para la música Hay muchos que nacen Con ese talento Con ese don Soy el primero En hacer la que cazó Todo el mundo entero Cuando empecé a rapear Que lo hago muy muy bien Mi negro El tren se te pasó Compáye El tren se te pasó Sigue por ahí Que es el turno de él Dice ahí Yo me gustó Me está gustando esto demasiado Se ha pasado Trueno Yo Ojalá que Bistar Rap Siga tirando más freestyle Sessions Y esa vaina Para ver Quienes más las rompen Y todo eso Ella hay mucho Que las rompen de Argentina Pero no salen aquí Todo eso Saca música Vamos a ver Quien le mete Me gusta ese flow Que él tiene Porque es un flow diferente No se escucha todos los días Y mal con el instrumental Él le cambia el estilo Así A veces Como que le mete un sazoncito A la palabra Para que suene mejor Y suena duro ¿Qué ustedes piensan Mi gente de esto? ¿Les ha gustado ustedes mi gente? Déjame saber ahí Los comentarios Pero se está pasando Bueno mi gente Ya se acabó Aquí yo veo Vamos a pararlo aquí Déjame saber en los comentarios Que les pareció Trueno Aquí les traigo El Bistar Rap Freestyle Session de Trueno Se pasó durísimo La rompió Yo le doy un 10 de 10 A este freestyle Porque lo sacó de la mesa Se improvisaba ahí mismo Y también El instrumental Que usó Bistar Rap Lo rompió Ya ustedes saben No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Si te gustó Yo Oye Suscríbete por favor Ayúdame ahí Oíste No hay nada malo Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba los videos Que tú sabes Los quiero